Vente, ven, dile, córrele, grávanme Cómo está esto? Disculpe. Correle, déjame. Perqueta de él y se va a caer. Pero no lo agarre. No me vete el tiro que se va a caer. Eso. ¿Dónde está la carriola? Dale para acá Al tiro tú, Lili, yo voy grabando Vente hijo Hijo Pega tu lado, Lili Hijo, ven Muchacho 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 Muchacho